Música Invítame un cigarro, quiero el cáncer Ese que me hace perderme en tu mirada Soñarme en las colinas de tu cuerpo Es cultura de Dios al madurar Invítame un cigarro que se queme Como se quema mi alma enamorada Lo malo es que contigo quiero todo Lo bueno es que sin ti no quiero nada No quiero nada, no quiero nada Lo bueno es que sin ti no quiero nada Invítame un cigarro aunque no fumo Podré imaginarme ser tu vicio Aunque pensando bien si un día me fumas Un riesgo correré perder el juicio Invítame un cigarro amiga mía Un cigarro que se esfume por el viento Y disfrutemos juntos la osadía Y hacerte al fin saber esto que siento Esto que siento Esto que siento Hacerte al fin saber esto que siento Música Fumemos un cigarro yo los prendo Para ti traigo fuego y cenicero Hoy te vas a enterar lo que comprendo Porque entre humo exhalaré un Te quiero Música 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 Música